En este vídeo vamos a mencionar algunos de los rivales más importantes en la carrera legendaria amateur de Félix Sabón. Número 1, Shannon Briggs. Él es un ex boxeador de Estados Unidos que Félix Sabón enfrentó en la final de los Juegos Panamericanos de 1991. Sabón venció a Briggs por knockout en el primer asalto para ganar la medalla de oro para Cuba en esos Juegos Panamericanos de 1991. Mientras que Félix Sabón se quedó en el boxeador amateur, Shannon Briggs se hizo profesional y tuvo una buena carrera en la cual ganó el campeonato mundial peso pesado. Y enfrentó a boxeadores como George Foreman, Lennox Lewis, entre otros.